Puta madre Ahora arriba la puta Tranquilo Ya estoy bien, lo vamos Esta otra de Me voy a la gente No me di su matrícula, por favor 102 No, 1221 1 1 2 1 1221 1221 Si 3 2 Ya, ya, ya no No No, 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 no 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 No, no No. Report. Matricula. 1, 2, 2, 1. Report. ¿Qué ha dicho, opponent? 1, 2, 2, 1. ¿Qué ha dicho? Yo, Rame, Me. Yo soy B. Yo soy B. Mira, lo que estás haciendo no está bien en nota F. ¿Qué ha dicho? 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 ¿Qué ha dicho?